¿Qué es lo que más me gustó de hacer en la práctica? Decidí quedarme trabajando porque primero me enamoré de la cultura del banco, me enamoré de la forma en la que se hacen las cosas acá, de una forma cercana, familiar, muy amistosa y al mismo tiempo muy profesional. Yo creo que ser profesional no implica ser lejano y no implica ser frío. Por otra parte, creo que los equipos de trabajo y las jefaturas de BSI son un lujo. Al final uno trabaja con gente que no solo le encanta lo que hace y es la mejor en lo que hace, sino que está dispuesto a enseñarte. ¡Gracias! 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 Gracias.